Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de ¿Cómo hacer inversiones y negocios en España? Vamos a hablar de Internacionalización, Plan de Acción de la Economía Española 2021-2022. El Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022 busca potenciar la catapción y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido. Aprobado el pasado 11 de mayo, este plan conforma la acción del gobierno en apoyo a la internacionalización. Su objetivo es maximizar la contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo, así como la mejora de la competitividad. Constituye el marco estratégico a medio-largo plazo para planificar las políticas de apoyo a la internacionalización, facilitar la coordinación de los distintos actores implicados, particularmente la colaboración pública-privada y a mejorar el acceso por parte de las empresas a los distintos instrumentos de apoyo. Uno de los seis ejes de este plan es el de potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido. Para ello, se va a impulsar la labor de Policy Albert Casey, promoción de políticas y a contribuir a la mejora del clima de negocios. También se contempla reforzar la estructura After Care, cuidados sanitarios, y de retención de la inversión ya presente en España. Se va a implementar igualmente el programa de captación de proyectos de inversión extranjera ligada a la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. Con este fin, se mantendrán reuniones con las sedes de las empresas extranjeras identificadas como potenciales inversores en España. Asimismo, se organizarán encuentros con empresas y fondos de inversión sobre oportunidades de negocio concretas con especialistas de los sectores implicados. Otro aspecto a tener en cuenta será el de la búsqueda de socios financieros o industriales para empresas españolas. Este trabajo, dirigido a aunar los intereses de la empresa española y la del inversor extranjero, se realizará tanto a través de la base de datos de la red de inversores del ISETS a Invesen Spain, como implicado a las oficinas económicas y comerciales para que busquen potenciales inversores interesados en la oportunidad de negocio, reforzando la estrategia de atracción de inversiones de América Latina con un plan de sedes y fondos de inversión. Este plan de acción resalta la colaboración público-privada como una de las claves para impulsar el sector exterior en la recuperación de la economía española en la era post-COVID. Asimismo, las demandas y oportunidades que se han generado tras la pandemia y que se concretan en configurar el sector exterior como pilar clave, acelerando la transformación de sectores estratégicos como el turismo, el automóvil, el audiovisual y la salud, así como aumentar la resiliencia acompañando a las empresas en el camino de la digitalización. Además de potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera, el plan se orienta a través de otros cinco ejes. Estos son 1. Ofrecer un apoyo específico para la internacionalización adaptado a las necesidades y perfil de las pymes. 2. Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización. 3. Desarrollar el talento para la internacionalización. 4. Reforzar la coordinación y complementar la habilidad de las acciones de los actores relevantes. 5. Aprovechar la mejora a las oportunidades de negocio derivadas de la apertura de los mercados. Es así como la internacionalización forma parte de los seis ejes del plan de acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022. Espero que esta cápsula le sea de mucha utilidad para sus ideas de negocio y empresas y así podemos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablecommerce.com. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les mandamos a mi querido y estimado Toño un fuerte abrazo y como siempre deseándoles a toda su audiencia un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye bye.